Recuperar la conectividad vial y con ello ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de diversas localidades alejadas de la región. Todo aquello permitirá la implementación de una nueva oferta de servicios de transporte de pasajeros. Más de 1.300 maulinos y maulinas van a ser beneficiados con este transporte público de emergencia gratuito. Aquí tenemos cierto un beneficio que se va a entregar a las localidades aisladas que ha sido muy requerida por las personas. Y por todo el proceso que tuvimos de las inundaciones y de que los caminos se cortaron y se echaron a perder, entonces vimos que la gente quedó más aislada de lo regularmente que se da en la región que es tan rural. Las operaciones de los recorridos contemplan la incorporación de nuevos dispositivos de transporte o la reposición de anteriores servicios para apartados sectores pertenecientes a Pencaue, Linares y Longaví. Los Coipos y Longaví, que son con seis frecuencias semanales, Pasarela Las Vegas de Sala, Linares con diez frecuencias semanales, Tapigüe, Pencaue, Los Guindos, Pencaue con dos frecuencias semanales también respectivamente. La iniciativa cobra relevancia luego de los embates de la naturaleza que afectaron estos mecanismos que, en el caso de los favorecidos, se mantenían aislados o requerían de vehículos particulares para su movilización. Estamos dando respuesta y restableciendo los transportes públicos en aquellas localidades que estuvieron cortadas y además estamos entregando nuevos recorridos de transporte gratuito para llegar y para no dejar a las personas aisladas y entregarles este beneficio y puedan venir a hacer sus trámites con normalidad a las ciudades. Se trata de servicios temporales, los que comenzarán este lunes 24 de julio y se extenderán por cuatro meses, pero se valora caso a caso de ser necesaria la extensión de estos recorridos. Aquello pone en el tapete la necesidad de respuestas más definitivas. A mí me interesa especialmente que la ley de presupuestos aumente los presupuestos de transporte, como también los presupuestos de telecomunicaciones, como también los presupuestos agrícolas, las glosas que van en beneficio directo de los agricultores y de las personas que están aisladas, porque los que están aislados son adultos mayores y personas que se dedican a los trabajos agrícolas. Eso es lo más importante en este momento y de alguna manera estamos haciendo de la necesidad virtud. La inversión fue asumida en su totalidad por la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, entidad que costeará a los operadores. Además, en coordinación con cada municipio, se determinará la opción de implementar recorridos similares en otros puntos de la región.